Así que a ver qué cara tiene esta mierda, la verdad Pero, 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 tío, dame tiempo, dame tiempo, si lo hago chico Ahora va lento, ¿qué cojones? Me llamo Félix Rodríguez de la Fuente, pero puede llamarme profesor Félix Eh, un tío famoso que no conozco He dedicado toda mi vida a estudiar estas criaturas Toma, un bicho nuevo El águila real Como este Pokémon presenta unas variaciones características ¿Una, cómo? Unas variaciones caractere... Caracteris... Sí, características Este Pokémon en la región de Beria tiene unos ecosistemas muy peculiares Mierda Pasemos a hablar de ti Fuck Eres chico o chica Por suerte tengo el juego en su versión pre... Pre-Parche, así que me hace mucha gracia Es que me hace mucha gracia el chiste No sé si resubiré esto Pero me hace mucha gracia Lo siento mucho, mi amor es putre Y me río por todo Y lo del chiste del helicóptero de combate Me parece literalmente la polla En ese caso será... No soy un aeronominario Pero en ese caso será un helicóptero de combate Ahora dime cómo te llamas Ahora no me río porque ya conozco el chiste Porque lo vi en su día de Ibai Y cuando lo vi en su día me descojone Pero lo que no está escrito Uf, lo que me reí Uf, lo que me... Lo siento pero me hace mucha gracia ¿Por qué está en inglés? Enter the table using the keyboard Ah, ¿puedo escribir con...? Eh... Pues soy... Soy un F22 Y enter para confirmar ¿Así que te llamas F22? Sí No sé si sos un modelo de un edifico Pero me lo suda Tú me has informado De que te van a... De que te han volteado del instituto Me has pedido ayuda Para que te convierta En una persona de bien Ven a verme en el laboratorio Cuando puedas Una gran aventura Te espera en el mundo Pokemones Es que me hizo... Lo siento mucho Pero es que me hizo mucha gracia Seguramente no pillaré Un montón de referencias tampoco Ah, modo normal Nuzlocke Semi-nuzlocke E infórmame Guay Vamos a jugar normal ¿Quieres randomizar el juego? No Oye, pues está guay Que te pegue a todas esas opciones de serie ¿Quieres activar algún efecto especial? Vale, ¿esto de qué va? Si activa el efecto Shiny La probabilidad de encontrar un Shiny Aumentará un 30% Si activa el efecto Start Tendrá un 20% De correcta de Pokémon iniciales Charmande, Totodale, etc En los encuentros salvajes ¿Quieres activar algún efecto especial? Pues mira Podemos activar el efecto Shiny Por la tontería Why not Y ahora Les dejamos con el tiempo Con Laura Brasero Ah, Laura Brasero Esta semana Vendrá marcada Por una subida drástica De temperaturas en toda la península Aunque nosotros seguirán a un lado como siempre Se espera una primavera normalmente cálida Nunca habíamos tenido temperaturas tan altas En esta época del año Desde que se tienen registros Frase, pero clásica cada año Muchos turistas ya están aprovechando el puente Para irse de vacaciones Las playas se han llenado Y es que parece que este año El verano se ha adelantado, Matías Y que lo digas, Laura Es un puto helicóptero Es que me hace mucha gracia Yo No olviden beber agua abundante Y tomar el sol con moderación Y ahora les dejamos con nuestro Super estreno Romance mortal No se lo pierdan ¿Cuál es? O sea Tengo sombra ¿Por qué la sombra está tomada por culo? ¿Puedo...? O sea Es que no sé qué botón Vale, aquí está el menú La mochila ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? ¿Cerrar? ¿No? ¿Cerrar? Cerrar Ah, espera, espera, espera Controles Vale C para aceptar, ¿no? Space también Vale Cancelar la X Y la... Y run la Z Vale Entonces ya me uso la X Y me voy para hacer todo Maravilloso No puedo... Que me da el cuarto, chaval Vale La propiedad sería en el papel higiénico Buena ¿No puedo interactuar con el tele tampoco? Vaya, hombre Pero de un poquito más adelante, quizás Pero de nada está la mierda por los virus Pero... Qué pereza formatearlo Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho de forma literal No, la cama tampoco interactúa Sé que se cambia el spray a una persona ahora Por fin te despiertas Veo el juego chiquitísimo Aunque en pantalla lo podéis ver De hecho lo veo mejor en lo bese Que en el juego Hoy es el día de que el profesor Félix te va a dar tu primer Pokémon Aprovechame en esta oportunidad Me ha costado mucho convencerlo Como no has convencido Menos preguntas que llegas tarde Te has dado un bocata de salchichón En la mochila por el camino También te dejas algo de dinero en la cartera Pero por qué no gastártelo en esas plantas Que está cultivando el profesor Va, no te entretengas ¿Qué plantas se estará cultivando el profesor? Mamá hace como siempre Viéndole sálvame Inesperada referencia No hay referencia Tío, es que seguramente Puedes interactuar con chorro ¿Cientas cosas? Te das un bocata de atún En con tomate en la mochila Por el camino También te he dejado algo de dinero en la cartera Procuro no gastártelo en esas plantas Que está cultivando el profesor Pero si ya me lo has dicho Me habías dicho que le has echado El chichón a secas A ver, ahora te cambia el personaje Y ni esta Te lo pone aquí desde el principio Calicia para todos Oye, ando un poco por últimamente ¿Qué tal si vienes a retarme Cuando tengas al menos Una medalla de gimnasio? Tío, suena muy fuerte Suena fuertísimo Occiones Puedo bajar el Es que Pokémon nunca Tiene opciones de audio Me oscila el texto rápido ¿What? Y la pantalla de repente Se hace más Es que si lo hago grande El juego aumenta la velocidad Por alguna razón Y si hago así También se va un poco Tomar por culo Y un pequeño Pequeñito Uy, se ve el escritorio ¿Qué cojones? Vale, fuera Fuera esa pantalla completa Quita, mosquito Vale, fuera No sé que por lo estamos Estamos en Castilla, ¿no? Parece Nope Viejo Qué lástima ver los molinos Parados A ver si sopa el viento de levante ¿Puedo? O sea ¿Se puede? No, no se puede Tío, jugar con teclado Como si estuviera uno En una room De hace 800 años Hombre, 22 Escuché que te has bien echado Del instituto Si lo de entrenar Pokémon No te va bien Dame un toque Y te meto de camarero En mi bar Buena Con la entrada de nuevo No han cambiado las leyes Para ser entrenador Pokémon Ahora necesitas sacarte Una licencia de entrenador En una academia Antes de poder desafiar A los líderes Qué mariconas De mis tiempos En el entrenador Nos colgaban dos cojones Nos colgaban dos cojones Como dos Master Ball Están dando una corrida De Tauros Prefiero no verla Vacía ¿Me puedo robar la nevera? Es que ahora es querer verlo todo Querer ver todas las putas interacciones Con todo el puto Puta hostia Espérate No he visto donde estoy Pero asumo que eso En Castilla, ¿no? ¿Has visto la catarata Del río Mundo? Dicen que se esconde Un secreto detrás de ella ¿Del río Mundo? El intento de negocio De navajas No va muy bien Parece que Omar El navajero Está montando Una tienda online A ver Ah, que tiene Albacete Coño Ay, ¿este es mi rival? Miembro Gaviota Hola joven Espero que estés disfrutando De la maravillosa gestión Del equipo Gaviota En Albacete ¿Equipo Gaviota? Sí Somos una organización Que busca la prosperidad De toda Iberia Las empresas no suelen enviar Sobres con sugerencias Para mejorar la región Si te interesa unir Tenemos pagos En B de sobra Quiero decir Tenemos Pokémon de sobra Pagos en B Vas a YouTube Porque vamos a ver Que es legítimo Antes de parguelas ¿Verdad? Cuidadito Que yo siempre Que yo cogía En la segunda generación Si que cogía Cyndaquil La primera vez Pero la segunda vez Cogía Meganium A Chikorita A Bulbasaur Nada, ¿no? A Sofía Le han echado Del mercadillo Donde trabajaba Le he pedido A Profesor Feli Que haga algo Para motivarla Estaba en una corrida De toro Prefiero verla No sé No necesito Tener muchos amigos Menos mal que estás tú F22 Tío, ahora quiero Cambiarme el nombre Creía que siempre Iba a ser un helicóptero De combate Anda Es un Pokémon De generación De blanco y negro ¿Gote? No habla de todo tipo Especialmente fantasía Es que no sabes llamar F22 ¿Eres un normal? No me pillas De buen humor No me molestes Ahí tiene razón Voy entrando en casa En casa como si Créate, la Z tengo el correr Que soy subnormal No, no lo tengo No puedo correr todavía Supongo O me han engañado En otro momento Pasó más tiempo Un laboratorio Que en casa La señora del profesor En fin No tengo Validad De una nueva recién Uy, tengo Validad Nueva recién Validad nueva Recién sacada Del huerto de mi padre ¿Te hace? Droga Hablamos desde el profesor No es un gran Investigando Pero también Se dedica A su tiempo A libre Acredar Su huerto Privado Dice que es Un gran amante De las plantas Sí, sí Ahí se ve Eso es El cultivo Privado De nuestro amigo El profesor Félix Chia, las puertas Están reguladas Es un hombre Muy ocupado Todos los días A las 7 de la tarde Se encierra en su estudio Para disfrutar De los productos De su huerto A veces incluso Se le con los ojos rojos Probablemente De la emoción Y gozo Que le produce Y disfrutar De sus plantas Claro que sí Claro Usamos esta máquina Para currar los Pokémon Veo que a ti no te hace falta Me estás insultando Hijo puta Ah, eres tú F22 Tu madre me avisó De que vendrías hoy Bueno, mujer Por cierto Tu padre fue un capullo Al abandonarla Uy, quizás no debieras Sacar ese tema todavía Tienes ese trauma reciente Bueno, al lío Te he sacado Otro Pokémon Para que elijas Los tenía en el cajón De mi estudio Muertos de las cosas Así que por qué no Daseos a los chavales Que quedáis En el pueblo Va, elige Que no tengo todo el día Hostia, me los ha tirado Aquí tal cual Eso sí El juego tiene Pokémon Iniciales y algunos más Poleking El Pokémon tipo planta No A ver que los vea Que no los conozco Lugnis El tipo fuego No Y esta Gamba Y Kiskite El Pokémon tipo agua No Me he colocado Que no hay planta Que la chupe El pony de planta Está guay Sí Poleking La luz mote No ¿Cómo va conmigo En la aventura? Bueno, no hay una mala elección Por cierto Me acabo vendiendo Un WhatsApp A la madre De esa chica tan rara Sofía Ya sabes Su madre y la tuya Son amigas de la infancia ¿No? Al parecer han echado Sofía del mecalí Donde trabajaba Y quieren que le dé otro Pokémon ¿Por qué no lo vas a buscar A Casillas Atras al laboratorio? Ah, lo mismo Bla, 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 bla Eh, no sale cortado aquí, ¿verdad? No, ahí se ve bien Ah, vale Era por la posición de la cámara Vale, nada No he dicho nada Y el equipo gaviota Es obvio A quien hace referencia Contigo He hablado Estaban programadas Para decir el corajoso Pero la gente se ha ofendido Preparé con un chiste Más tradicional ¿Te sabes el de los Hombres llamados No, yo tampoco? No Yo tampoco Porque esa tía Haría un chiste Supongo Que en esta versión Que en la versión de prueba Que había Y la habrán quitado El chiste Como el del helicóptero De combate Que la han quitado Y también han quitado Algo con respecto A vagabundos Creo que era No me acuerdo exactamente Tú Es que no se puede llamar Es un normal ¿El profesor Félix me llama? No me gusta ese hombre Por la noche me vigila Por la ventana Con unos primos Digo Tengo que poner seguridad Pero no sé yo De todos modos Ya tengo un Pokémon Eseis ciegos No necesito que venga Nadie a darme uno En fin A mí me parece que Mis padres no paran De darme al bar Hasta que vaya Nos vemos allí Supongo O sea En Twitter El juego está que arde Por muchas cosas Muchas Yo como soy medio Subnormal Me la suda Y voy a jugar A ver que tal pinta Por eso y porque Me hace gracia Muchas cosas Me río Bien ya estáis aquí Veréis si he dedicado Mi vida a estudiar A todos los curiosos Pokémon de esta región Pero ahora me hago viejo Y prefiero dedicar El tiempo que me queda Al cuidado de plantas En lugar de estar Dando tumo por ahí Por eso he querido convocar A los jóvenes del boro Para que me ayudaran En mis investigaciones Bueno son los dos Habéis atucudido Amiga llamada El resto están sacándose Sus carreras Y haciendo algo con su vida Como vosotros De gracia Antes de continuar Sofía Podrías pasarme Unos aparatos Que me he dejado En ese cajón No sorprendas Si encuentras revistas Con mujeres Ligeras de ropa Se las estoy guardando A un amigo Madre mía Madre mía Este tío se supone Que era pedófilo Algo así Imagino que se trata de esto Pokedex Estos son los últimos Pokedex que me quedan El resto los tuve que empeñar Para cubrir mi duda Con la mafia Digo ¿Y investigando Pokémon? Veréis hoy en día Los jóvenes Tenéis dos opciones Para salir de la miseria O hacéis youtubers O recorréis la región Con vuestros Madre mía Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Porque no sé qué Hace con mi vida Como aquí La Albaceta Apenas llegan 3 mega de internet Creo que salta Más rentable En los segundos Pero para eso Creo que se hicieron Una licencia de entrenador Si acercáis A la academia Del Palmeral Podréis haceros Con una sin Demasiadas dificultades ¿Y tengo que salir De la Albaceta para eso? No me lo puedo creer Haciendo un cursillo No me lo puedo hacer Sacando un cursillo online No seas así mujer Os vendrá bien viajar un poco Servir para modular Y conoceros mejor ¿Ya que estáis? ¿Por qué no echáis un combate Para probar los Pokémon Que os he dado? Si no hay más remedio No he cometido en mi vida Esto va a ser un desastre Supuestamente toda la música Y todo eso es original Obviamente Literalmente Modificado del Esto está altísimo Variaciones de la música original Supongo Sacado Ufnis Hija punta Vale Luchar Tengo un activo cepa Desde el principio Madre mía Es más rápido que yo Wow Para que luego Más mejores animaciones Que Pokémon Es Padilla y Escudo Especialmente la de placaje La de placaje Especialmente graciosa Si yo tengo látigo cepa El tiene que tener agua Supongo 97 de experiencia Madre mía Si ya lo sabía yo Bueno no estaba El problema renovado Tenéis madera de entrenador Espero que conseguís Grandes logros Recordad Debéis comenzar Consiguiendo la licencia De entrenador En el palmeral Os prepararé un mapa Y algunos objetos iniciales Además debéis curar Los Pokémon Vuestros Pokémon Usando la máquina Que hay a vuestra derecha Anda Tira ya Que este viejo bolsillo Tiene muchas cosas que hacer Mapa En el bolsillo De objetos clave Vale ¿Me lo curas tú entonces? Sí Son ligeras modificaciones Del original Para que Bueno Cosas La cuestión es que Aún no he visto a Nintendo O al tío Diciendo rollo Nintendo ha dicho Que tires el juego Pero ya No sé si tiene que ver Con los Pokémon Estudios de plantas Marihuana Vale Hay que ir al palmeral ¿No? ¿Dónde está el palmeral? No te cobotas Por cierto Oye Me habían prometido Que corría Esta tecla Borra el espacio ¿Qué cojones? Esta zona está en la... ¿Ahí dio? ¿Es un borracho? Este chico lleva ya 3 días aquí Bueno Ruta toledana Oh Esto es para volver No para ir A ver Espera A ver Más va Mochila No Mochila Repelente Ah Me dan repelente Desde el principio Que raro Y 3 Pokémon También Más va Usar A ver Estamos allí Tenemos La ruta manchego Tío Es que en esto va a ser No 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 Vuelve Vuelve Nos vamos a mirar Que esto es... Esto ya veremos Lo que nos encontramos Por el camino Es que son los controles De cuando jugaba Al emulador De la que voy a pagar Son los mismos Ruta manchega A ver que sale De las hierbas No tiene animación De salida Poliquín Mátalo Pues el tío Que lo ha hecho En principio Una única Una única persona Ha tardado Como 3 años En hacerlo Joder Y además Un poco De añadir El modo Nuzloc Hardlock Y todo eso O sea Hardlock Semi Hardlock No Nuzloc Nuzloc Y semi Nuzloc O sea Nuzloc No es lo mismo ¿Qué le pasa a este señor? Otra vez Tío Es que me equivoco De teclas No puedo ver con él Sancho Mire vuestra Mereced Que aquellos de allí No son gigantes Sino Son chupanzas Y el quijote ¿Qué voy a hacer con mi señor? Si aparece un entrenador fuerte Podría disuadirle De su locura Yo soy un entrenador fuerte Quiero pelar contra él Pero no me deja Pues no Parece que no me deja Pelar contra él Me miro un poco más A ver que Pokémon Salen por aquí En esta primera Hierba Uff El caniche este Lillipoo Es shiny Lol Tío Shiny al segundo Pokémon salvaje Chaval ¿Lo gasto uno? Nah ¿Para qué? No me sale Ningún shiny Va en toda la aventura Tengo un 30% más de probabilidad De sacar un shiny De la Tú no serás facha ¿No? Hostia Un perro flauta Hostia Perro flauta Perro flauta Dani Lillipoo Tienes que quedando medio sordo No Quiero ir a la Tigo Zepa A ver como la animación De la Tigo Zepa A ver como los sprays Los ha dicho el tío Y no sé qué Desenrollar No solo eso Ha creado Pokémon nuevos Versiones Iberia Como las Alola Y todos los sprays También los ha tenido que hacer O sea Los sprays Supongo que todos los ataques Bueno no sé Hasta qué punto este tío Tío Que no sale Pokémon Un Pidgey Un Pidgey Madre mía El Pidgey sí que me lo quedo Chaval Pidgey Tío Que es un 30% más de probabilidad ¿Cómo se nota? Que las probabilidades ¿Por qué Pidgey no ha atacado? Que las probabilidades De un juego de Pokémon normal Las probabilidades de un shiny Son de 0,00 y pico Buena 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 Katsura rápida Pidgey Pokémon tipo normal ¿Quieres darle un mote a Pidgey? Nah No quiero darle un mote Pero vamos a poner a Pidgey Eh Cambiar aquí Aunque le van a partir la boca Coño Y además el hecho de También poder llevarlo Contigo Pssst Uuuu ¿Esto qué es? Las estadísticas de los Pokémon debiles Han sido aumentadas De forma moderada En esta aventura No juzgues Un Caterpie Por su cuerpo Coño ¿Qué tal se habla? Vale ¿La cuestión es para la derecha? Vale Si es para la derecha Antiparalicidad No se lee No Antiparalizador Pfff What? Pero tío Ahora también un Mari Chai Pero 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 ¿Por qué no ataca al Mari? Madre mía Porque el Porque el primer turn No lo atacan Es por No se por Pokebola O sea Rollo por Porque le pillo En emboscada O algo así Hola Puh Capturado Mari Shiny No ¿Cuál será el siguiente pueblo? Esto es un Hostia F-22 ¿Te vas del pueblo? Si todavía te preguntaréis A ver que los Pokémon En que otras regiones Evolucionan por intercambio Y métodos de horario Iberia Lo hacen por nivel Si es que somos la joya O sea Rollo que aquí Por ejemplo Si queréis Oh El toro de El toro de Vega Este ¿No? Poción Curioso Albacete Academia El Pada Metal Cuidado Uy Esa quiere bronca Y esto será para volver al pueblo Mira Friki Quiero un autógrafo ¿Es youtuber? O sea Si era Si era súper gracioso Que hubiera youtubers Shony Yanira Puma Centred Que tiene un dobrimo Ah Doñazo No sé Si al final hago Serio Arreglar esta mierda La haré por Por gimnasios Quizás Por las ganas que tenga Porque Pokémon Ya digo Pokémon siempre es un juego Que me Que me cansa A jugarlo mucho tiempo Por el hecho de pararte A hacer chorrocientos combates Más que nada Que no sepa Venga Chupadla No hay repartir experiencia automático ¿No? No 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 lo voy a sacar amarillo O lo cancela Además En este primer visito Tampoco puedo hacerlo muy largo Porque Mi familia se va en breve Y obviamente hay que despedirlos Que no sepa La casita prima Ay mierda No me he enterado Que yo no soy gitana Dicho Creo Eh Curioso Deja la Deja la pisada en la arena Curioso dato Detalle Academia del Palmeral Musicote Hostia El Team Rocket Chaval Eh No sabes que este Boca es muy peligroso No podemos dejarte pasar Hasta que tengas La licencia de entrenador Ah Que son Como Guardas Aunque asumo Que aquí no estará El Team Rocket Será otro Equipo ¿No? Joder Vaya pedazo De centro comercial ¿No? Venir a hacer Pokémon Hacemos milagros Sanitarios ¿Quieres curar A tu equipo Pokémon? Pues claro Misión cumplida Vuelvo cuando lo necesites Si quieres poder valorar El potencial oculto De tu Pokémon No Ah No necesitas Lo entiendo ¿En qué puedo ayudarte? Comprar ¿Cómo? Ah ¿Cuat? ¿No hay tienda? Pues la tienda es Vale Voy a comprar 10 Porque ya digo No sé qué coño Voy a encontrarme en la hierba Y uno normal Vale ¿Los objetos son normales todos? ¿O son? Sí No parece que hay objetos raros Ten 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 Hostia Porque empieza Empieza normal Ten 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 Tenemos ¿Nunca debes confiar al demasiado si estás haciendo Noodle Luck? Titi En mi tiempo tenemos Pokémon y se les la ves de verdad, no mariconadas para niños ... rata ... Esta game me ofrece licencias de entrenador homologadas en toda la Unión Europea, aunque los exámenes suelen ser facilitos y muchos sejan de que hasta el más tonto se la puede sacar. Vamos a terminar de cargarnos a todo lo que puede haber por aquí. Y ahora tiramos para allá, aunque no sé, supongo que después tendré que volver, ¿no? Llegarás a Valencia, pero si eres entrenador novato te consejo que pongas rumbo al sur y los gimnasios son más fáciles. Las putas ciudades del sur, como siempre, bajando nuestras medias de calidad en gimnasio. Hijo de puta, ché, cuidado al sur, ¿eh? Cuidado con el sur, comiendo Luciana, que te reviento, primo. La cultura de la dama de Elche, tiene más de 2.500 años. El equipo que viene ha intentado alberse la Madrid en numerosas ocasiones, pero hemos peleado bien por su custodia. O sea, que el Team Rocket... Toma, españita. O sea, el Team Rocket es el equipo gaviota, que ya sabemos aquí todos quiénes son. Tengo que venir desde Almería, pero este año me saco la puta licencia, sí o sí. Ya veréis, llegará a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. La canción de Pokémon. Cada vez se presenta más gente al sacarse la licencia de entrenador de Pokémon. Incluso se vuelve a señoras mayores presentarse, ya que no pudieron hacer los tiempos de la dictadura. Joder. Siempre he tenido este Mr. Mine para que me ayude a la sala de casa. Pero si me saco la licencia también puede usarlo para combatir y defender la casa. Si entran ladrones. ¿Esos son puertas? Pues sí, son puertas. ¿No lo parecen? Uy, es aquí. Además suele caer la gente en la tabla de tipos. Menos mal que me he hecho una chuleta. Me puedo chivarte, imagina que me dan la opción de chivarme. Llevo aquí 27 años, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Me he hecho una beca para pillarme el nuevo Poké... ¿Nuevo Poké qué? Nuevo Pokéfone. Con el plan Bolívar nos obliga a venir todos los días para escuchar la chapa del profesor. Tengo mis Reals chivándome la respuesta por telepatía. Extraño a propósito seguro. ¿Amenes de hacer el examen? Pilla sitio joven. ¡Dat! Secuencias. El examen consistirá en 10 preguntas sobre el conocimiento de combates Pokémon. Será necesario no cometer más de 5 fallas para superar el examen. Hostia, o sea... Claro, 10, con un 5 pruebas. El tipo bicho golpea super eficaz contra... A ver... Uy, suena raro la música. A ver, el tipo bicho golpea bien contra el veneno... No. Contra el siniestro, sí. Contra el hada, no estoy seguro. Estoy muy seguro en este. Blanda. Golpe rojo es un movimiento de tipo... Lucha. Que engaña, ¿eh? El movimiento hipnosis duerme al rival. El estado alterado, quemado... Hace daño ritual y baja el ataque. Hace daño ritual y baja la defensa. Hace daño ritual y ya está. No, hace daño ritual y baja el ataque. Los Pokémon que se atacan de su mismo tipo... O sea, si un tipo fuego utiliza... Tipo fuego tiene tackle de daño, ¿no? El tipo acero super eficaz contra... Rocada y hielo. Pitjot es un Pokémon de tipo normal volador, si no recuerdo mal. Danza espada es un movimiento de categoría... De estado. Porque cometa el ataque. Pikachu evoluciona a Raichu. Con piedra prueno. El movimiento... Esas preguntas creo que las han cambiado. O sea, creo que... Le recuerdo a un Zudia que también las he videojado y no eran las mismas. Hay algunas que sí se mantienen. El movimiento golpe aéreo tiene... Tiene un golpe aéreo... Por realidad de crítico nunca falla. ¡Hostia! ¿Nunca falla? Se acabó el triunfo, chavales. Vamos a corregir los exámenes. Más de un 5 tengo, espero. A ver, aspirante F-22 ha tenido 0... ¡Madre mía! Me tienen que dar un logro. Has aprobado el examen. Te ha contrato tu licencia de entrenador. A partir de ahora estará facultado para retar los letales de gimnasión. Adquieres también el deber de retar bien a tus compañeros Pokémon según recoge la cláusula de violencia Pokémon de la Constitución de Iberia. También necesitarás estos objetos para tus aventuras. Repartir experiencia. Perfecto. Bueno, como buen funcionario ya es hora de que me vaya por mi séptimo cafelito. ¿Dicen algo nuevo? Nada, le dicen algo nuevo. Vamos a mirar las horribles y a ver lo que dice la peña. ¡Hostia! Asegúrese de que el dinero de este cheque se emplea de forma eficiente. Quiero que en esta academia salgan los entrenadores más preparados de toda Iberia. Funcionario. Por supuesto, profesor. En nombre de toda la comunidad educativa le estamos eternamente agradecidos por esta generosa donación. ¿Quién es ese? Lo más importante del país. ¿No estás de acuerdo, joven? Fórmate como es de vídeo y llegarás a ser alguien de provecho. Lo tú digas, tío. A juzgar por tu educación no te veo demasiado potencial. ¿Es el rey? ¿Es Juanca? ¿Es Juanca? Creo que es Juanca, ¿no? Que tengan ustedes un buen día. Ustedes. No creo que sea Rajoy, ¿no? Era el célebre profesor Hilario, famoso por sus donaciones filantrópicas por toda Iberia. Nos ha dado un cheque para que podamos darles a los entrenadores una enseñanza de calidad. Más hombres como él hacen falta en esta región. Hilario. ¿Es un personaje nuevo o es? O sea... Tengo Hilario en... Hilario de Potiers, buena. No estoy seguro, la verdad. Lo siento mucho si no pillo esa referencia. Pero como digo, conozco los gustos de mi país. Ante esta habitación no hay una galería llena de cuadros inspiradores y profundos, pero los recortes del equipo gaviota nos han obligado a venderlos todos. Tú tienes cara de trapé... De trapacero. Así que durante tus viajes te encuentras con algún cuadro tirado por ahí. ¿Por qué no me lo traes? Por supuesto te recompensaría debidamente. ¿Sí o qué? Misiones secundarias. A tope con el equipo gaviota. Me saqué la licencia de entrenador para competirme en especialista en tipo volador. Me inspira el entrenador de tipo volador más fuerte que he tenido... Me inspira el entrenador de tipo volador más fuerte que ha tenido Iberia. Carrero blanco. ¡Uf! No parece muy agradable. Mejor no acercarse... ¡Uf! 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 ¡Esa tuve que buscarle esa referencia! Pero si sigue aquí, Hilario. ¡Hora joven promesa! Es una agradable sorpresa. Número de jóvenes que se deciden a darle el paso y hacerse entrenadores Pokémon. Ha crecido mucho en Iberia en los últimos años. Pero yo me pregunto... ¿Seréis los que contribuyen al bienestar de esta región? ¿O los que intentan estancarla en su mediocridad? ¿Todos hemos sido jóvenes con ilusiones alguna vez? ¿Algunos emprenden? ¿O los que se acomodan? Qué tío más solemne, ¿no? Parece sacado de... Cuéntame. ¿Es de Cuéntame? Cuéntame. Hilario. ¿Hilario Pino? Bueno, Hilario... No creo que sea este tal... ¿Hilario Pino? ¿Pero diste Hilario Camacho? No, definitivamente Hilario Camacho tampoco es. No sé quién es. I'm Zoe. Tiene que ser más fácil lo que pensaba. He hecho de menos mi casa. No me molaba tanto tener que dormir en los centros Pokémon. ¿Cómo? ¿Qué combate? ¿Un combate me ayudará a despejarme? No sé qué decirte. ¿Cómo? ¿Qué quieres combate? ¿Qué? Gotita. Toma mis Pidgey Shiny de puta madre. Placaje. Te hundo. Poquillas. Ah. ¿Placaje mi defensa disminuye? ¿Cómo no me puedo cambiar esto? Placaje no hace ningún estado. Pues lo he leído mal. Vale, vamos a cambiar. Vamos a sacar mi alma secreta, Polekin. ¿Cómo? ¿Qué Polekin tiene placaje no más? Ah, vale. Sí, a lo mejor porque le he dado muy rápido o algo. ¿Me ha pillado? Pidgey el 4. Perfecto. Looblis. Nah, me ha quedado tal cual. Desenrollar. Madre mía. Ahora sí, desenrollar funciona como tiene que desfuncionar. Obviamente. ¿Te lo hemos habilitado? Polekin no entieres de experiencia. ¿Cómo? Eres una mierda. Igual te perdía. Ley. Tenemos que dejar perder el tiempo y consiga esa dichosa licencia de entrenador. Lo comenté no sé, pero los estudios se me dan muy bien. Por cierto, parece que el gimnasio más asequible está en Murcia, al sur. Te habré de ir a encaminarte de esa dirección. Tío, es que se me cae la radio en la cosa del aparato y pronuncio como el culo ahora mismo. Porque me choca la lengua. Como cuando llevas a... O sea, el alambre que te dan después del aparato por dentro. O sea, me ha caído el pegamento de uno de los dientes. Y cuando voy a la puerta se me entrapa ahí la lengua. ¿Has visto el nuevo vídeo del rubio? El fórago es el mejor. Me cago en la zona, chaval. ¿Sabes que Felipe González es uno de los capitanes de equipo delante? Es amigo mío. ¿Quieres ver lo que tenga a ti aquí? ¿Quieres sentirla en el pecho? A ver si te has puesto, mejor no molestarle. Sí. ¿Quieres sentirla en el pecho? O sea, un niño roto de mierda. Desgraciado de la vida, ¿no? Yo no he encargado de mantenimiento. Te he pillado el examen sin estudiar. Te he pillado el examen sin estudiar, ¿verdad? Venga, mágico. Te hechivaré una de las respuestas del examen por 300 Pokéuros. ¡Dame, puto gordo! Fracasar dentro que te proponga. Ah, ¿qué estás viendo en la tele? Parece que el señor está viendo a los Juan y media. Uf. Uf. Acaba de... Acaba de meterse con el colectivo gordo. Muy mal. Pero, pero, que muy mal. Y mi Piggy está en la vez. Mi Piggy es un desgraciado que no hace nada. El bal... ¡Ay, Dios! ¡Que te cuela una foto! ¡Ja! Dios, me da... Me da un poco de ansiedad jugar con el teclado con estos botones. Buena ocasión. Corro con la B. ¿Con...? ¿What? Corro con el botón de aceptar. ¿Qué cojones? ¡Ja! También hay objetos escondidos. ¿What? ¿Qué? Un caguna. Curioso. Vale, quiero ver que lo voy a ponerlo en el otro lado también. Esa no es la música que te suelen poner en el... En el DS del Team Rocket. Tío, es que sale el cartel del palmeral a la vez. Que entras aquí y tápalo del palmeral del... El cartel del juego. Polvo o plata. Tarei curioso encontrarse... Objetos que no son exactamente del juego. Paras. Nah, no me interesa, paras. Pero es nivel 7 el desgraciado. Y mi Pidgey tiene que subir de nivel. Adañazo, adiós Pidgey. Madre. Polegain, compañero. Debe tener que ponerle para diferencia a la peña. Desenrollar, supongo. Hijo de puta. A tu puta casa. ¿Cómo será la evolución de estos Pokémon? Dañado por el veneno. Me daña... Oh, me daña el veneno fuera de combate. Mierda. Pidito facto furia a curarme. Y a ponerle... Espérate, lo primero de todo. Mochila. Mejor de experiencia. Tart. A Pidgey. Y ahora... Arras. Pokémon. Polegain. Cambiar el primero. Como no sé de qué tipo es el primer entrenador. Que por cierto, los sprays son los de blanco y negro, creo también. No, porque los de blanco y negro tienen un ligero 3D. Creo que son los de diamante y pel. Hostia, vaya... Vaya inesperado crujimiento del dedo. Inesperado porque me ha crujido nada más moverlo un... Un pico segundo. Un pico metro. Y ya tenemos una entrenadora. No sé si habrá combates dobles. Ojalá. Aunque asumo que el tío... Habrá dicho, oye, combates dobles... Mejor no. ¡Estáis metiendo mi espacio! ¡Me siento oprimida! ¡Ah! ¡Ah! Toqué una... Femi... Razfem Mari. Razfem. Ah, radical feminista. ¿No? Con la camiseta con el símbolo. Me oprimes. Creo que la gente también se ofendía por esto. Puede ser. Villar 5. Ataca arena. Esta es caracía de ataque. Peño, dos niveles. Monkey, me saco un mono. Pero no saca Pokémon con más sentido a lo que ya... A lo que quieren que represente, pero no parece que han pillado Pokémon random, ¿no? A tu puta casa, chavala. Vale, ya me he tranquilizado. ¿Y esta casa? Casa. Es una casa vieja, ¿no? De la manera sale un olor nauseabundo. Mejor no abrir. El café desplende un olor extraño. No entiendo. Hay que hacer referencia a esta casa. Por si veis algo rollo escondido. Pero, un momento. One second. ¿Me parece a mí? Ah, no. Por un nanosegundo cuando he salido me aprecio ver quién es aquí en la silla. Digo, no creo. No creo que yo haya estado tan ciego como van a verlo. Me salen po... O sea, las probabilidades de sacar Pokémon son bastante bajas, por lo que parece. Porque cuesta un huevo que salga un Pokémon. Madre mía, ese diseño es nuevo. Ah, derripeé. Nope. Sí, estoy en otro juego que no es Dark Souls. Estoy en Pokémon probándolo nada a ver qué tal pinta. Pensé que estás ahí. No te hagas el ninja. ¿Tú quieres ro... Coño con las teclas. Perdona, joven. ¿Sabes cómo se llega el Nidl? Señora Lola. No me escucha, por cierto, ¿no? Buah, pero se me escucha bajísimo, creo. Eso es que yo me estoy quedando sordo también. Supongo que los enemigos no sacarán Shining, ¿no? Hostia, ya estamos con esa. Con fallar desenrollar el segundo uso. Qué desgracia. Ganamos antes de experiencia el Pokémon este, por lo menos. Que no he mirado Whatsapp, así que si estáis hablando de algo en concreto, dígamelo usted. Voy a entrar a mirarlo, anda, un momento. He hecho el átigo cepa, ¿verdad? No, no tenía de desarrollar de antes. Sube bastante... Doble patada. Tío, ¿es tipo lucha? Sí, me voy a quedarme gruñito. Esto no carga. Oye, si Pidgey tuviera ataque ala o picotazo, por lo menos, pues mira. Tío, ¿verdad? Vamos a ver con doble patada, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Le quita poquísimo. Perdón que estoy leyendo, a ver si me han dicho algo. Se le quita poquísimo el puto Odish. Efectivamente. Ah, no responde porque está con el Souls. No estoy con el Souls. Tornado. Gracias. Gracias. Por fin, Pidgey, vas a ser un Pokémon de bien. Por fin. Eh, ahí vallas. No, tío, vallas. Es curioso. Estoy usando movimiento ya por ahí al lado. Voy a tener que cortar en breve desafortunadamente. Voy a ver un Pokémon más que me salga por aquí. Seedoth. Guau, Seedoth me lo quedo, chaval. Shiftry me... Shiftry me mola. Lo malo es que voy a tener dos plantas. Y eso ya no hace tanta gracia. Placaje. No, no, no. No quiero matarlo. Mochila. Pokémon. Adentro. Lo malo es que voy a tener dos Pokémon tipo planta. Y no me apetece tener dos Pokémon tipo planta. Darle mote. No, gracias. Debería ser el Shiny. Voy a hacer un intento de jefe de gimnasio. Con todas las palmeras me han dado monos de fumar. Dame un cigarro primo. Cani. Cani, canillona. Doble patada sí. A ti sí que te va a doler. Dat Sprite. Golpea dos veces. ¿Cómo? Espera. ¿Cómo? Doble patada no golpea nunca dos veces. Doble patada es un ataque. Normal. De tipo lucha. Ni plagio ni copio. El niño tiene estilo propio. Dios mío. ¡Ah! Hostia, no puedo... Ah, vale. ¿Estamos en Valencia? Ruta murciana. Guau. Para mí que mamá está un poquito lejos. Y de igualdad. Gran MT. Vaya, aranjas. Vale. Escucho ya que me han llamado por ahí. Pues mira. Me he resolvido por la tontería. Y si os malo, pues seguimos con esta mierda. Está gracioso. O sea, me hace gracia todo. Hace gracia a cualquier hipo y es que pongas. ¿Hace falta que guarde así? ¿Tengo que guardar así la partida? Propiedades. Gamepad. Y aquí hay un game... O sea, viene Gamepad. Yo supongo que tendré que modificarlo yo a mi manera. No tengo ni puta idea. Y sí que tengo las teclas del... Ah, aquí están las teclas. Buah, esto luego me voy a dedicar ya a cambiarlo. Lo dicho, si os mola, pues podemos seguir un poco con esto. Y si no, pues vamos a otro juego. La otra cuestión. Es verdad que no he hecho directo casi una semana. Porque he estado más preocupado de... Coño, prefiero estar grabando porque no me han llamado todavía para trabajar. No sé si me van a llamar. A lo mejor no me llaman, ¿eh? Tampoco voy a presionarles. O me llaman más tarde. Porque lo más tarde que me llamaron fue una vez por mitad de julio. Entonces le he estado priorizando grabar. Porque esto lo tenía recién ébil. Para que tengáis series. Entonces ya esta semana empiezo a directar otra vez. Sin King City lo estoy grabando, por cierto. Si no, lo estremearía. Y Borderland 2 lo voy a estremear con Kizar, que ya me ha dado luz verde. Y vamos a empezar la Y, pero al final nada. Porque tenía visita. Así que lo dicho. Si queréis seguimos con Pokémon esta cosa. Pokémon Iberia. Y si no, pues vamos a un juego de verdad. Nada. Está gracioso. Vive el humor. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.